NOS HICIMOS FANS DE ESTE PERSONAJE YA ESTANDO AQUÍ EN ESTE CENTRO CULTURAL COMO COORDINACIÓN EN LA COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES SURGE LA IDEA DE HACER ESTA EXPOSICIÓN DE BATMAN HICIMOS UNA CONVOCATORIA INVITANDO A TODOS LOS FANS DE BATMAN A PARTICIPAR CON SUS COLECCIONES Y BUENO, OBTIMIMOS MUY BUENA RESPUESTA POR PARTE DE ELLOS Y ES COMO SURGE ESTA EXPOSICIÓN LA CONVOCATORIA QUE LLANZAMOS FUE, MENCIONAMOS QUE ERA DE FANS PARA FANS Y HEcha POR FANS FUE ABIERTO A LA GENTE Y ES DE COLECCIONISTAS NO ES DE UNA SOLA PERSONA ES DE VARIOS COLECCIONISTAS SURGE A RAÍS DE PRESENTAR ALGO DIFERENTE YA QUE SIEMPRE EN ESTE LOGAR POR LO REGULAR SON PINTURAS, ESCULTURAS, FOTOGRAFÍA ENTONCES PENSAMOS HACER ALGO DIFERENTE Y CREO QUE BATMAN FUE UNA BUENA OPCIÓN YA QUE HA TENIDO BASTANTE RESPUESTA POR PARTE DEL PÚBLICO LA EXPOSICIÓN SE ENCUENTRA HASTA EL DÍA 30 DE AGOSTO ESTAMOS EN UN HORARIO DE 10 DE LA MAÑANA A 7 DE LA NOCHE PERO EL CINE VA A CONTINUAR HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DONDE HABRA PELÍCULAS VARIADAS DE BATMAN EL CENTRO DE LA JUVENTUD ARTE Y CULTURA FUTURAMA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE OTÁVALO NÚMERO 7 ESQUINA AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL EN LA COLONIA LINDA VISTA EN FACEBOOK NOS PUEDEN ENCONTRAR COMO CENTRO FUTURAMA Y EN TWITTER CENTRO FUTURAMA HOLA AMIGOS DE ZONA PREFERENTE MI NOMBE ES JOSÉ LIVY SÁNCHEZ LOS INVITO AL CENTRO CULTURAL FUTURAMA A QUE ASISTAN A VER LA EXPOSIÓN DE BATMAN Y AQUÍ ENCONTRARÁN COSAS DIFERENTES QUE NO SE VERÁN EN OTRAS EXPOSIÓNES RELACIONADAS A BATMAN